Vamos pechando la noche con canto y guitarra Cruzaremos la frontera de la Salamanca Gastémonos esa plata de la luna blanca Enriqueciendo recuerdos que serán mañana Que tendrán las chacareras de Santiago Manta Habitándonos la sangre de nuestras guitarras Quisiera escucharlas, uy, que me hacen falta En las manos embrujadas de Don Atahualpa La amistad que crece y crece como una esperanza dita Sus mejores tiempos en las trasnochadas Cuando escucho esos repiquetes, ¿qué me pasa? Que me ríen chacareras, me lloran vidalas Qué lindo es haber nacido donde todos cantan Viviendo las chacareras, lujo de la patria Quisiera escucharlas hoy Que me hacen falta en las manos embrujadas De Don Atahualpa De Don Atahualpa